No se puede permitir, así de claro, se mostraba Joaquín Caraballo al ser preguntado sobre lo ocurrido en el Pleno Extraordinario sobre el Greenpeace. No se puede permitir, desde luego, que nadie vaya a insultar a nadie, ni a gritar a ninguno de los que estamos allí sentados, porque hoy les tocó a los consejeros del PP, ayer me tocó a mí y mañana le tocará a otro, y por lo tanto no vamos a permitir, ni se debe permitir, que este tipo de actuaciones se sigan dando en los salones del Pleno. Aún así el socialista considera que el presidente actuó como debía, algo con lo que el Partido Independiente de Lanzarote discrepa. El presidente, su actuación fue lamentable, siendo teatro todo era un acto planificado, incluso un asesor que cobra del dinero público dirigiendo la orquesta, y desde luego también a los manifestantes hay que dejarle claro que la educación y el respeto, porque la libertad de uno termina donde empieza la otra, está por arriba de todo. Se pueden manifestar, pero en un salón de Pleno es para lo que es, y desde luego mientras se habla no se puede estar con pancartas, no se puede estar con fotos y caretos de otros intentando coaccionar, y desde luego no se puede permitir como lo permitió el presidente. Por parte del presidente se mandó a callar, se mandó a retirar las pancartas, y es cierto que durante el Pleno se dieron distintos momentos de interrupción, donde también se volvía a insistir para que no se diesen ese tipo de manifestaciones. Los dos coinciden a la hora de valorar la actuación de la consejera de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, que según consejeros del Cabildo cogió una pancarta y se sumó al grupo de protestantes. Es más lamentable, cuando uno está en el cargo público, independientemente de que las ideas del otro, de la otra parte, de la otra opción, no les guste, hay que respetarlas. Estamos en democracia y son las reglas que nos hemos dado todos. Lo que no se puede, porque lo que no se puede estar aguantando la pancarta y actuando como cargo público. Y desde luego también hay que dar toda la información. Y yo creo que la consejera ahí, pues desde mi punto de vista, tampoco actuó correctamente, y estaba sentada en aquel salón, no con el público, estaba sentada en el cargo de consejera elegida por los ciudadanos. Los consejeros, todos sentados en el pleno, deberían mantener exquisita neutralidad, como así yo, mi grupo y la mayoría de los consejeros la tuvieron. Si yo no he visto esas imágenes, pero si esas imágenes están y reflejan que la consejera de Alternativa Ciudadana tomó parte de los que se estaban manifestando, evidentemente que Alternativa Ciudadana y sus representantes no saben exactamente dónde están. Fuentes cercanas al Partido Popular ya manifestado que les gustaría que el pleno condenara lo ocurrido el pasado miércoles.